Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer un video de la revisión del juguetito de McDonald's, así que lo vamos a hacer. Aquí tenemos esto, y que salen hamburguesas y salen ricas. ¿Empezaremos? No, 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 no. ¿Dónde estás? Aquí tenemos. No, no, no. Oh, Dios mío. 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 ¿De qué se trata esto? Se mueren las instrucciones. A ver. Creo que le tienes que poner aquí, ¿no? Aquí solo un botón a prender. Y creo que le tienes que mover estos, ¿no? El hombre daño, ¿está enamorado? Y esta fue la revisión. Y esta fue la revisión. Ay, lo voy a poner. Ay, lo voy a poner. Sí, ¿no? Sí. ¿En esto ha sido todo? ¿Por la verdad? ¿Aquí te va a bailar? Y eso ya ha sido todo Es que ya duró mucho el vídeo Y bueno, adiós amigos